mensaje motivacional diario por parte del señor rector Luis Carlos Tenorio Herrera Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Maestros y Radiando Conocimiento Niños Forjadores de Paz Radio OETH La radio de tu generación La mejor emisora online según Sony Music a nivel nacional 11 años ejecutando lo mejor de lo mejor en música En programas educativos Somos la mejor emisora y más antigua a nivel educativo en el mundo entero Hoy es nada más y nada menos que jueves 16 de febrero del 2023 Que alegría inmensa saber el éxito que tuvimos en Colombia Estoy feliz, tranquilo de saber que Colombia pudo demostrar que había una posición diferente a la que se está generando Se generó el día de Altier Me siento contento de saber que hemos madurado Hay que respetar la democracia Hay que respetar los principios Y hay que respetar lo que cada colombiano cree que debe ser lo mejor para este maravilloso país Allí es la marcha apoteósica Genial La de Altier también con mucho respeto Pienso yo que eso es lo que nos caracteriza como colombianos de bien Colombia quiere un cambio El cambio tiene que darse paulatinamente Y es un cambio sin perder una directriz democrática ni de libertad Pienso yo que Colombia es una nación que no puede olvidar la historia Por eso muchachos, padres de familia, maestros Estamos en la obligación de mostrarle la verdadera historia de Colombia A quienes son nuestros pupilos A quienes son nuestros discípulos A quienes son nuestros hijos Que sin lugar a dudas van a ser el futuro más promisorio en la historia de este país Bravo por Colombia Bravo por mi país Tembló en Colombia el día de ayer en la Mesa de los Santos Un sismo de 5.3 La verdad que la Mesa de los Santos, los que no conocen Está en el departamento de Santander del Sur Muy cerca a Bucaramanga Una ciudad bellísima Es un pueblo bellísimo, perdón Un pueblo fantástico, muy turístico Un pueblo muy parecido de pronto a lo que es Rosso Que hay piscinas, que hay cantidad de restaurantes Es algo fantástico Se lo recomiendo Téngalo como plan prioritario Conocer el departamento de Santander Un departamento de cual toda mi familia materna es oriunda Charalá, tampoco lo pueden olvidar Ayer tuvimos también la reunión de padres de familia del Colegio Los Ángeles San Fernando Fue excelente, fue fantástico Padres de familia, gracias por su apoyo Gracias por comprenderlos y entender las políticas del Colegio Los Ángeles San Fernando Es realmente el proceso más importante que debemos manejar a nivel educativo Formativo con nuestros educandos Los estudiantes que les tocó salir, por favor entiéndanos Entiéndanos que fue una posición de los padres de familia El colegio no los echó, los padres de familia tomaron la posición de retirarlos para poder buscar otras perspectivas académicas No de tanta exigencia, ni de tantos principios disciplinarios como el del Colegio Los Ángeles San Fernando Pasado mañana, pero hoy, jueves Todos nuestros colegios funcionando al 100% de manera presencial Presencial Y el viernes, el viernes tenemos reunión de padres de familia En el Colegio Mayor Alferez Real y en el Colegio Comercial de Palminar Por favor, asistan padres de familia Recuerden, suscríbase, suscríbase a nuestro canal YouTube Para que cada día vean estos grandes videos y todo el proceso que estamos haciendo Dentro de la formación integral de cada uno de mis educados De igual manera, hoy estaré entregándoles un bello maletín A cada uno de los miembros de la banda marcial más importante de Colombia Como reconocimiento a ese premio que se les otorgó en Pereira Oigan bien, en Pereira como la mejor banda marcial de Colombia Un aplauso muchachos Hoy estaré en Palminar entregándole a cada uno un detalle, un maletín fabuloso Y a nuestro director un regalo muy especial Profesor Juan Carlos, a la profesora Kelly de Artística Gracias por acompañarlos, también tiene regalo Ustedes tienen un detalle porque se lo merecen Entregarle su tiempo a la banda, a su colegio es de exaltar Les deseo hoy de ya un muy feliz fin de semana Un muy feliz fin de semana Recordarles, el próximo 17 de marzo Ya está colgado todo el video publicitario Que tenemos para ustedes, muchachos No más desesperanza, no más intentos de ciertas situaciones Estamos para servirles Esta es una escuela para padres 17 de marzo A las 17 horas, 5 de la tarde empieza el evento Por el canal YouTube De la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio Y por otros canales que les enviaremos en link Para que puedan participar de manera directa Siempre pensando en nuestros jóvenes Siempre pensando en los padres de familia En cómo ayudarlos a formar los líderes Que Colombia y el mundo necesitan Vienen grandes eventos Grandes eventos Y les recuerdo Para poder reclamar las calificaciones La valoración del segundo periodo Hay que estar a paz y salvo Inclusive con el mes de febrero Papás, apóyenos Apóyenos pagando las mensualidades Como deben ser Los quiero mucho Lo mejor de lo mejor ¡Feliz Jueves! ¡Éxitos! Somos No Plus Ultra ¡Gracias! 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 Gracias.